A ver, ¿cómo hacemos la comida? Dame un poquito... A ver, ponemos la manita, que nos vamos a echar aquí todo. Dame un poquito de sal, plim, plim. Dame un poquito de pan, pan. Vamos, chicos. Corta que corta, pincha que pincha. ¡Muy bien! Dame un poquito de sal, dame un poquito de pan. Corta que corta, pincha que pincha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora va a venirse para acá, Martín. ¡Ven! ¿Qué tal? ¿Majete? ¿Qué tal? ¿No? ¿Tienes hambre? Yo tengo un poquito de sed. A ver. Tengo un poquito de sed. ¡Glu! ¿A ver tú? Con este, con el gordito. ¡Glu! 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 ¿A ver todos? ¡Glu! 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 Corta que corta, pincha que pincha. ¡Glu! 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 ¡Glu!